Con la misma iniciativa de poder trabajar en favor de esta familia, en todo caso, como también de otras familias más que tienen la necesidad de estar en nuestro municipio. Y obviamente la colaboración que siempre nos da el gobierno municipal. Muchísimas gracias, señor alcalde. El 50% de los recaudados vaya para la madre, para la señora Claudia Suárez. El otro 50% podamos ayudar también acá a la señora María Ortullo. Lo que se quiere es incentivar a las personas a hacer ejercicio, que puedan ir a la casa. Y bueno, a través de Balaya hacemos eso, vamos a ayudar con productos, vamos a ayudar con ejercicio. Pero sobre todo también concientizar a las personas que ellos puedan vivir más saludables. Invitar a toda la sociedad de Yacuiva que sean parte de este gran evento que es FINDANCE, donde estarán participando nuestros mejores instructores profesionales. Así que gente linda de Yacuiva, los esperamos hoy día, la cita de la noche, en el coliseo central. Vamos a ganar un producto para que la gente al entrar, igual pueda recibir sus productos, sobre el costo de las petraditas y distribuidarias. El día de hoy, 19 horas 7 de la noche, hasta las 22, Fitness Solidario. Y mañana a partir de las 9 de la mañana, en la Cermé Solidaria. Por favor, esta nochecita obligada a hacer vida saludable, paso a ayudar a nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!